Experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Los árboles más viejos dan los frutos más dulces. Proverbio alemán. Así es, los árboles, pues los demás años son los que dan esos frutos más dulces por la experiencia, por las vivencias, por todo aquello que tienen de camino recorrido. Bueno, los árboles no caminan, ¿verdad? Pero las personas sí. Y entonces quienes tienen más experiencia decididamente y claro que van a tener los mejores momentos, aquellas situaciones que han vivido y que les reconfortan con toda esta experiencia. Gracias por estar con nosotros. Soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos preparado un programa muy bueno, muy interesante. De hecho, es un tema que está todavía fresco porque pues acabamos de pasar el día 2 de noviembre, Día de los Muertos. Y bueno, nosotros pensábamos en este tema porque sabemos que hay muchas mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores que desafortunadamente han perdido un hijo. Entonces, bueno, ¿cómo superar esa pérdida de un hijo? Pensamos siempre que conforme vamos envejeciendo pues nos vamos a ir primero antes que los más jóvenes, ¿no? Y pues no es una regla definitivamente, no es una situación que sea exacta, sino que no podemos saber quién se vaya primero, quién se quede más tiempo, etcétera. Pero si es una situación difícil, ¿quién la ha pasado? Entonces, vamos a manejar este tema con el maestro Manuel Almaguer Alaniz, que es el maestro de la maestría en psicología laboral, el psicólogo de la Universidad de los Mayores, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también del DIVE, Dignificación de la Vejez. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, a que participe. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede usted marcar al 2028-865. Precisamente estamos para escucharle. Porque seguramente a veces son temas difíciles que no queremos manejar con nadie o que nos encerramos en nosotros mismos. Ojalá que le demos la confianza y es que usted pueda apoyarse a nosotros para ayudarle a vivir de una manera más feliz, con mayor entusiasmo, esa tercera edad. Pero antes, bueno, vamos a presentarle esta capsulita de Gerardo de la Garza, que es La Grandeza de la Vida. Él nos acompaña con temas muy interesantes. Así que quédese con nosotros. Esto es Gente Grande. La Grandeza de la Vida Hola. Hoy vamos a ver a un escritor español que vivió de 1864 a 1936. O sea, 36 años en cada siglo. Curioso, ¿no? Miguel de Unamuno. Tiene frases muy interesantes. Ya hay una que me llamó mucho la atención. Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Está para pensar, ¿no? Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Pero vayamos a su trabajo como escritor de ensayos y novelas. Por cierto, tiene un nombre muy chistoso. Miguel de Unamuno y Jugo. Simpático, ¿no? Bueno, depende de qué sea el Jugo. Sus obras principales son Manuel Bueno Mártir, Amor y Pedagogía, Niebla y otras muchas más. Pero Unamuno tenía una afición. Le gustaba mucho la papiroflexia. Le gustaba mucho hacer animalitos con papel. Continuamente traía en sus manos un papel que lo estaba doblando, trabajando con él la hechura de un nuevo animalito de papel. Esa actividad papiroflexica tenía por añadidura una función relajante y terapéutica. Porque se ocupa la mente en algo muy concreto, haciendo que descanse el resto del cerebro. Él pensaba que era bueno el ejercicio con las manos y dedos, porque disipaba el peligro de parálisis. También se adiestró en el dibujo, llegando a dejar para la posteridad una colección de 300 dibujos, a los que él mismo los bautizaba como garabatos. ¿Te imaginas? Todos y cada uno son un documento excepcional de su intimidad y de su visión cotidiana. Trazados en todas partes, en servilletas, en los espacios vacíos de los libros, en hojas sueltas, incluso en el reverso de facturas. Casi siempre figuras humanas, perfiles, Cristo en la cruz, fachadas de la universidad, torres catedralicias, árboles de todo tipo, animales, ranas, toros, caballos, de todo dibujo. Cuando se quiere lograr algo, se consigue. Un ejemplo de lucha por lograr lo que se quiere, Miguel de Unamuno. Cierro como siempre, y a seguir pataleando porque no hay de otra. La grandeza de la vida Gracias a Gerardo de la Garza que nos comparte estos temas interesantísimos de personajes de la historia que hicieron sus más grandes hazañas después de los 60 años. Y eso es lo que queremos destacar, ¿no? Que después de los 60 años hay mucho que hacer, mucho, muchísimo. Así que hay que ponernos manos a la obra en este momento. Y bueno, ya está con nosotros el maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores, del DIVE, Dignificación de la Vejez y de esta Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de León hablando de este tema, ¿cómo superar la pérdida de un hijo? Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Pues qué gusto saludar a tu público de gente grande. Y bueno, pues este tema que muy poco se toca, maestro. Sí, pues es un tema que no deja de impactar cada vez que se toca, se habla de ello. Sin embargo, yo creo que es uno de los temas que tenemos que enfrentar en circunstancias no esperadas, pero se pueden dar. Quisiéramos tener una historia de vida siempre con final feliz. Sí. Pero a veces no se da así. Y al no darse, también tenemos que estar preparados para enfrentar el que podamos darle un sentido. A lo mejor no sería el término bonito o feliz, pero un sentido trascendente. Claro. Que ese dolor, esa angustia, esa mortificación que vivimos, la pudimos trascender para llevarlo a un nivel de aceptación y de esperar, pues, otro destino, ¿verdad? Si uno lo quiere ver así. Desde el punto de vista de la psicología, podemos ver en la historia de la humanidad que se da mucho esta situación de la pérdida, ¿verdad? Cuando esperamos que todo coincida, es decir, bueno, pues, es lógico que primero van a morir los abuelos y los más grandes y por etapa. Pero a veces no es así. Entonces, cuando los padres sufren la pérdida, sobre todo, más en la mujer, por su característica de más uso de su inteligencia emocional, la pérdida de un ser querido cercano, un hijo, ¿verdad? A veces los padres, pero a veces es más el hijo por haber vivido desde su concepción hasta su nacimiento, su educación. Claro. Y perderlo le da un impacto muy fuerte que en ocasiones puede ser, pues, afectarle mucho ya en su comportamiento natural, en su comportamiento esperado. Esto es porque en la escala, hay una escala en lo que es el nivel de estrés que los seres humanos tenemos, del 1 al 100. Sí. En donde, creo que es 99, porque 100 es, ya no está. Sí. Pero es 99. Entonces, esta pérdida llega casi al nivel de 90 puntos. Caray. Y ese impacto causa lo que se llama un distrés. Sí. Y distrés significa, su raíz quiere decir como dis, fuera de, o sea, como cuando hablamos de una discapacidad física, porque tuvimos un accidente o algo que nos causó una discapacidad. Igual, esta situación puede discapacitarnos. Y ese discapacitarnos nos busca, ¿verdad? A ese impacto emocional, mecanismos de defensa. Sí. Pero a veces son mecanismos de defensa que no nos ayudan. ¿Por qué? Porque son mecanismos de defensa que mejor dice, no, aíslate, ciérrate, deprímete, ya no salgas, ya no te realices, ya no tratas a los demás, ahora no vas a tener un buen carácter. Y entonces, ese mecanismo de ajuste te polariza más hacia estar viviendo la situación de duelo que te causó la pérdida de ese ser querido. Caray, ¿esa pérdida no superada puede afectar en mi salud? Puede afectar en toda la unidad, en lo biológico, lo psicológico, lo mental, incluso hasta lo espiritual. También. Hay gente que después de una pérdida así, busca hasta culpar a un ser supremo y decir, ¿verdad? ¿Por qué me mandaste este castigo? ¿Por qué me hiciste esto? Ya no te quiero, ya no deseo saber de ti. O sea, como una especie de negación. Claro. Y buscando culpar a alguien fuera de la persona que causó el hecho. Cuando a veces no lo vemos así, que no tenemos claridad de que eso, pues son las historias que tenemos que vivir en nuestra vida y que a veces no tienen un final feliz. Claro. Y cuando no tienen final feliz, tenemos que ver, nosotros ver, ¿cómo sí puedo yo ser feliz? Hay una, me encontré en esas reflexiones, un proverbio chino que se pierde en la noche en los tiempos. Y es muy breve. Dice, no podemos evitar que los pájaros de la tristeza vuelen sobre nuestras cabezas. Sí. Pero sí podemos evitar que construyan un nido en nuestro cabello. Caray. O sea, que no se quede en nosotros. Qué reflexión tan bonita. Y que ahora desde el punto de vista psicológico decimos, no podemos ni debemos acariciar todos esos sentimientos negativos al respecto, que no me va a dejar crecer y trascender. Maestro, y alguien que nos está escuchando y que pasó por esto dirá, ¿pero qué me importa vivir o qué me importa superarlo? Si yo ya soy grande, ya tengo 70, ya tengo 80, y ya lo que quiero incluso es hasta morirme también, ¿no? ¿Por qué tener que superarlo? ¿Cuál es el objetivo de cerrar eso, maestro? El objetivo es de que pueda llegarse otra vez a ese equilibrio o a ese justo medio, ¿verdad? Como se dice en aquella reflexión de Siddhartha Gautama, cuando oye que un niño le pregunta a su papá, ¿cómo hago para que toque bonito? Entonces, la vida es como tocar bonito, como un instrumento. Y decir, ni tanto que se reviente, ni tampoco que no toque. O sea, tiene que estar en su justo equilibrio de sonido para que se oiga bonito. Y así debe ser nuestra vida, como que cada uno estamos vibrando en un instrumento bonito cuando estamos ajustados, cuando estamos haciendo un buen uso de nuestra vida, sobre todo sirviendo a través, trascendemos a través de servir. Servir a los otros, que no sea servirme a mí mismo nada más, sino servir a otros. A veces cuando la gente se queda nada más con lo suyo, ¿verdad? No le permite entonces el que pueda ser feliz con los demás. Claro. Yo creo que tenemos corte, ¿verdad? Sí, ya me están diciendo. Esto está muy interesante porque era a lo que yo quería llegar, maestro. No podemos vivir feliz y si no vivimos felices no es una vida esto. O sea, no es vida estar tristes, enojados, molestos, con amargura adentro. Así es. Tenemos que disfrutar. Estamos aquí, estamos en el ahora. Vamos a disfrutar cada momento, ¿sí? Es difícil, yo lo sé. Es una situación que ni siquiera tiene nombre, ¿sí? Yo soy madre y también la entiendo y lo entiendo a usted. Pero hay que buscar la mejor forma de vivir esta vida que nos ha tocado. Vámonos con un corte promocional que ya está listo. Si tiene preguntas para el maestro, 2028-865 es el teléfono que tenemos en el estudio. Bueno, pues continuamos, seguimos con más de este espacio de Gente Grande. Y estamos hablando de un tema muy importante, muy interesante. Casi nunca se habla de este tema, pero es algo que debemos de abordar porque sabemos que hay muchos adultos mayores, tanto hombres como mujeres, que desafortunadamente están sufriendo por la pérdida de un hijo. Así que, ¿cómo superar esa pérdida de un hijo? Sabemos que no, pues que es difícil, no, es algo muy doloroso, es una situación muy fuerte. Pero, no sé, le pregunto yo al maestro, que es el maestro Manuel Almaguer Alaniz, que está con nosotros de la Universidad de los Mayores, del DIVE, Dignificación de la Vejez y de la Facultad de Psicología. Maestro, ¿superar es igual a olvidar? No. Bueno, en ese aspecto hay un mecanismo, ¿verdad? En este, por ejemplo, para entender lo que es el ajuste emocional, exactamente igual que una plomada. Entonces, cuando hay gente que quiere olvidar, pero empieza a usar mecanismos de defensa o de ajuste, que no son los correctos. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, la negación. Entonces, una manera de negar es, no, no, mi hijo sigue viviendo, mi hijo está aquí, no puede ser, fue otra. Entonces, sigue negando. Otro es el estar suprimiendo, por ejemplo, o reprimiendo aquellas cosas, ¿verdad?, que pasaron. Entonces, sigue agregando mecanismos que van polarizando más el hecho. La gente que dice, voy a olvidar, pero no se olvida. La cosa es que cambia y se trascienda ese olvido en una aceptación plena. Esa aceptación plena es cuando encuentro yo mecanismos de ajuste que me vayan a dar una satisfacción espiritual. O sea, desde el punto de vista de la terapia cognitiva conductual es que tenga los conocimientos y adapte mi conducta a que yo acepte ese paso. Y no solamente aceptarlo, sino decir, ¿cómo puedo yo ayudar a otros que vivan una situación similar de la experiencia que yo viví? Los mejores ayudadores y los mejores gentes que tienen ese espíritu de consejeros bonitos, ¿verdad?, aunque no se dediquen a dar consejería, pero pueden dar consejos muy buenos cuando vivieron algo similar y que tienen algo positivo que transmitir para ayudarte a que puedas ajustarte y estar en ese punto de equilibrio. Por eso son los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda que cuando están bien manejados por gente experta y que hay entrenamiento para hacerlo bien, pueden convertirse en eso. Entonces, esa combinación de recursos emocionales, de recursos intelectuales y el otro recurso es inteligencia espiritual. Perfecto. Sabemos que hay un duelo que se tiene que vivir, ¿verdad? El duelo tiene que vivirse y a veces cuando no se cierra ese duelo, pues sigue estando vivo el recuerdo, el sentimiento. Pero ¿cómo lo hacen? A veces dejándolo, guardando las cosas, teniendo las cosas a la vista como si el hijo estuviera, etcétera. Lo bonito de esto es decir, ya no debo de estar quedándome con los recuerdos, sino ¿qué voy a hacer con las cosas que él tuvo? Por ejemplo, dárselos a gente que le ocupa su ropa, sus pertenencias, cosas. O sea, es mejor tener el cuadro más bonito que tengo yo con él, tener su altar con cuestiones a la mejor religiosas, que le den un sentido más hacia la parte espiritual. La parte espiritual es cuando encontramos soluciones más allá de la emoción, más allá de la mera pensamiento, de la teoría, si no pasamos a un aspecto sublime, ¿verdad? A un aspecto donde tenga sentido el sufrimiento para poder llegar, como dicen, al final de nuestra existencia, pues con más cosas, con más frutos en nuestras manos. En las manos, ¿verdad? Bueno, pues hay preguntas de gente que nos ha estado llamando, gracias por comunicarse. María Isidra de Aztlán, quiere una canción, dice, quiere la canción Estaré Contigo del Buki. Con todo gusto, María Isidra, se la vamos a buscar y la vamos a complacer, claro que sí. También está Mari de Santa Catarina, dice, esta es una pregunta para el maestro Manuel Almagralaniz, dice, ¿qué puedo hacer, qué puede hacer una madre joven que perdió a su hijo de un año? Ok. Esta pérdida, pues lógicamente, viene mucho la cercanía de haberlo tenido y eso tiene, pues los nueve meses previos más el su año, pues toda una carga emocional muy fuerte. Aquí lo importante es aceptar que de alguna manera, pues el destino, las circunstancias, como las diocidencias, como queremos decirle, dieron o llevaron a esta situación. La otra es esperar con cariño al siguiente, siempre es la mejor recomendación. Y con mayor razón si es joven, así que ánimo, hay que echarle muchas ganas. Esa sería muy bonita, esperar así, sentimental, que viene alguien que viene a sustituirlo, aunque no va a ser otro, pero viene a ocupar ese espacio. Entonces, bueno, ánimo, ánimo, es muy joven. Hay manera de solucionar esto. Citlali Medina de Primavera dice, tengo una joven de 17 años que está haciéndose cutting. ¿Cómo ayudarla? Ok. Ella, pues, se está haciendo cortecitos. Se está cortando. Bueno, hemos hecho estudios en la Facultad de Psicología y hay maestros que se han preparado mucho en eso, han hecho trabajos de investigación, incluso tesis de doctorado. Y les quiero, le pasaría el teléfono de la Unidad de Servicios Psicológicos. Si tiene ahí donde notarlo, 83 33 8233. La Unidad de Servicios Psicológicos Facultad de Psicología, 83 33 8233, extensión 301. Pueden hablar ahí y se les va a ayudar a esta chica. Dándole terapia. Es muy importante que atiendan esa situación. Desafortunadamente, nuestros jóvenes lo están viviendo. Maestro, se nos acaba el tiempo rapidísimo. Bueno, rápidamente. Aquí tengo un libro, sobre todo para la parte de inteligencia espiritual, que se llama Nada te turbe, nada te espante, de Antonio Rollo Marín. Está editora de revistas y está basado precisamente en el texto teresiano, que dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia a todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo a Dios basta. Y este libro. Esta es la mejor resiliente. Perfecto. Como psicóloga excelente, la madre Teresa de Ávila. Así es. Pues aquí está Santa Teresita con esta oración y el libro, si usted lo quiere conseguir. Vámonos. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y muchos saludos. Felicidades. Gracias al maestro Manuel Almagra Lanís de la Universidad de los Mayores. Gracias a MCB Glam por el vestuario. Gracias a usted por vernos el día de hoy. Lo esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana con más de este espacio de gente grande con temas importantísimos para conseguir un envejecimiento exitoso. Hasta mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande. Veamos. ¡Suscríbete al canal!